Una revista de Estados Unidos especializada en turismo internacional eligió una calle de Cartagena entre las 40 más atractivas del mundo. Se trata de un corredor del hermoso centro amurallado. El pasaje colonial que conecta las plazas de la aduana y San Pedro es una amalgama de historia, arquitectura, arte y belleza natural que lo distinguen como uno de los senderos peatonales más bellos del mundo. Es la maravilla de las casas coloniales, sus balcones y todo lo que hay alrededor de todos estos corredores. La publicación norteamericana Condenas Traveller destaca la cuidadosa conservación patrimonial del área donde además funcionan hoteles, bodegas, caserones, restaurantes, despachos oficiales, dos museos y la iglesia San Pedro Claver. Bueno, a simple vista podemos ver la infraestructura que es todas las calles coloniales, lo conservado que está el centro histórico. Por su belleza y magia, es probablemente la calle más visitada y fotografiada de Cartagena. Sin embargo, para los visitantes, todas las calles del centro amurallado evocan sensaciones de regocijo. Sí, hay muchos sectores de Cartagena, sobre todo en esta zona céntrica, amurallada, la parte histórica que tienen como una magia, además tienen un embrujo que te conecta como con la historia, como con los ancestros. Hace pocos años, la prestigiosa revista Forbes incluyó a Getsemaní en el top de los barrios más atractivos del mundo. Ahora, este premio refuerza el prestigio turístico de la heroica. Cartagena es un destino de romance que le apuesta a exaltar todo el patrimonio, la cultura, el arte, nuestro gran legado ancestral, las artesanías. Con un barrio y una calle colonial entre los sitios de interés turísticos más atractivos del mundo, Cartagena reafirma su sitial como uno de los primeros destinos de Sudamérica. ¡Gracias!